Buenos días, profesora, si se le escucha. Sí, sino que no tengo el internet acá en la laptop, o sea, en casa. Y estaba tratando de hablar, no se puede. Entonces estoy ingresando acá, pero acá no voy a poder pasar los diapositivos. Pero igual, ya me está viniendo una sobrina para que me ayude como estoy sola, para que me pueda ayudar a compartir, ¿no? Como acá sí tengo, ¿ve? En mi celular. Entonces me va a enseñar porque, bueno, yo en estas cosas, chicos. Entonces he ido a abrir la puerta y ya está viniendo. Y me dice, de tu celular, de conéctate, pero no sé mucho. Le digo, como es nuevo el celular, no sé. Entonces, chicos, ya de razón decía, qué raro, no entra, no entra. Y me doy cuenta y acá abajo, no hay. Y me doy cuenta. Y me da fino a paso, no hay. Y le来izo. Y me Deswegen, claro. Y me doy cuenta de que la licencia tan biológica también está activado. Y yoこんな cosa hay que decirle al ambiente de que tú lechesco de lo lechileza que estaba. Y me da sobrázate de que os halos deégCómo se tiemp arendecido. Y me doy cuenta, en una podsionesta специaria, en realidad sea destinás a la hipera y ofrecería el ti. Gracias. 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 Buenos días, ¿me escuchan? Chicos. Ya, ahora sí. Ya, chicos, entonces vamos a iniciar. Estoy compartiendo nomás de mi celular con que no se acabe. No creo que se acabe, ¿no? El Carlos, este Carlos, mira, sí que no. Ya, me aviso, me aviso. Bien, cierra nomás, ya yo voy a pasar. Bien, buenos días, este, no podía conectar. No hay internet, no hay Movistar acá, Concepción, no sé por qué. Y tengo, estoy compartiendo. Entonces, chicos, ya, este, por favor, disculpen. Entonces, justo estaba queriendo abrir acá también para resolver. Ve, acá voy a, justo el WhatsApp para ver, este, esas preguntitas. No sé, ¿qué les ha salido a ustedes? A ver. Ya, entonces, había un alumnito que me ha facilitado. Acá creo que era. Ya. Entonces, vamos a compartir, chicos. Estamos todavía con todos los temas, no hay problema. Entonces, acá, ya, entonces, compartimos, ya. A ver, chicos, acá estaban, ¿no?, las preguntas. Entonces, para poder analizar un poquito, ¿ya? En esta primera pregunta creo que no hay problema, ¿no, chicos? Chicos, miren, es el phloema y te está diciendo qué es. Entonces, conjunto de vasos y fibras y células acompañantes, sí. Transporta la sabio bruta, no, pues, chicos. Ahora, presenta un haz leñoso, dice. Eso es falso. Sí o no. Entonces, ¿cuál sería acá la letra C? Siguiente pregunta. Dice, en el siguiente gráfico identifica en qué parte del núcleo celular se sintetiza el ARN ribosomal. A ver, chicos, si esto sería la pregunta, imagínense, puede ser una similar. ¿Cuál marcarías? A ver, ¿dónde se sintetiza? En el núcleo, muy bien, no te olvides. El núcleo lo tiene ARN ribosomal y ahí es donde se forman las subunidades ribosómicas. Ya. Entonces, acá, la otra hojita. A ver, acá, chicos, ya. Acá también hemos trabajado muchos gráficos. Uno por uno hemos detallado. Entonces, ¿qué nos dice que es X? Pues, es el ácido fosfórico, el grupo fosfato, como quieran. Ya nos dice acá la desoxilibosa. Por lo tanto, acá, ¿cuál será la base nitrogenada? Ni siquiera, chicos, nos piden el nombre de la base. Ya sería un poquito más elevado, ¿no?, el nivel. Bien, porque si no, sería la adenina, ¿sí o no, chicos? Esto sería la adenina. Ya. Acá, chicos, pregunta 16. Dice N y C. ¿Dónde está C? Está acá. N, ¿qué sería? El proceso de transcripción, ¿sí o no? ¿Cuántas veces hemos trabajado? Ahora C, ¿cuál sería? El ARN. Nada más. Siempre ponemos ADN, ARN y está en el compendio. Y ahí está la proteína. Acá, chicos, más fácil. Nos dan los gráficos y nos ponen, por si acaso, los nombres, ¿no? ¿Ve? Sinapsis, crossing over, guiasma. Pues, ahí está. Ya. Entonces, chicos, a ver. Esto fácil dice crossing over, paquín M. Entonces, dos A. Después, sinapsis sería la letra C. Muy bien, ¿ve? Entonces, ya. Solamente que no hay que confiarnos, ¿no? Y finalmente acá. Ya, chicos. Acá sí creo que te ha salido. Dice hololípidos, heterolípidos. También. Entonces, ¿qué son los hololípidos? Acá serían las ceras y acá fosfolípidos, ¿no, chicos? Cierto. Entonces, acá la letra E. Acá sí tengo algunas dudas, chicos. He estado buscando. ¿Qué te sale? ¿Qué has analizado? A ver. ¿Son microfilamentos con movimiento de ciclosis? ¿Es movimiento bromiano en todas direcciones? A ver, chicos, ¿cuál sale? Claro que no sabemos. Ah, ¿sale? Tú sabes también que hay un bloqueamiento evoideo. Entonces, la letra B. O sea, falso, falso y verdadero. Claro, no está tan claro, ¿no, chicos? No es que sea, no sé, por qué lo han graficado así. Estaba viendo, en cuanto al movimiento bromiano, nos faltan todavía direcciones, nos faltan todavía, ¿no? Acá sí, por ejemplo, vertical. Y le estaba diciendo a los chicos que si le están sus boletas, ahí que se fijen cuál, qué clave están poniendo ellos. Porque, a ver, ustedes, ¿qué dicen, pues? Eso sí, no un poquito que hay ciclosis, microfilamentos, claro. Pero estos serán microfilamentos, acá está el núcleo, bueno. O por la forma también sería el movimiento ameboideo. Puede ser, ¿no, chicos? Pero los microfilamentos, ¿eso hace? Entonces, ahí está la duda. Ya está la duda a la cual estamos, pues, también buscando. Y, bueno, pues, eso es lo que habían preguntado, ¿no? Entonces, más o menos ya sabemos. Ya, chicos, ahora sí, entonces, lo nuestro... Empezamos, ¿ya? Estamos, entonces, acá en el material. Hacemos, de todas maneras, una retroalimentación, la función de circulación, las clases de circulación que tenemos abiertas, cerradas. Y dentro de lo que es circulación cerrada, chicos, ahí vamos a tener varios tipos, ¿no? Siempre, doble, etcétera. ¿Ya? También tenemos acá, ve, ya, el sistema circulatorio humano. Hemos ido detallando, hablando del corazón, de sus capas histológicas y también de la envoltura. También, chicos, tenemos la morfología, ¿no?, interna. Ya hemos descrito lo que hay, pues, dentro del corazón, ¿no? O sus cavidades, ¿ya? Después, hemos hablado de las clases de circulación. Una circulación menor, circulación mayor. ¿No? El automatismo cardíaco, porque el corazón, pues, funciona no solo. Ya va a funcionar de todas maneras solo. Esto genera su propio impulso no eléctrico, ¿ya? ¿Qué más? También hemos hablado, chicos, de la fisiología cardíaca. Hemos compartido también, ¿no?, un video. Chicos, entonces, esto le diás, esto le hemos detallado. ¿Cuáles son las fases? ¿Ya? ¿Cuáles son las fases? También hemos trabajado acerca de los ruidos cardíacos, ¿ya? Los ruidos cardíacos, el primer ruido, segundo. También que existe un tercer y cuarto ruido, ¿no? Pero ya están considerando como ruidos anormales, sobre todo el cuarto ruido, ¿ya? Después, la frecuencia, el gasto cardíaco, la presión arterial, el pulso arterial, etcétera. ¿Qué más, chicos? Los vasos sanguíneos. Ya, arterias, venas, los capilares. Todo esto hemos ido detallando, ya hemos ido trabajando. ¿Qué más, chicos, no? Acá las imágenes, los gráficos y también, ¿no?, en cuanto a las arterias, las venas y los capilares. Las clases de capilares que existen. Bien. ¿Qué más? Ahora vamos a pasar al sistema linfático. Pero es importante, ¿no?, terminar el desarrollo, chicos, de las preguntas acerca de todo lo que es ya sistema circulatorio. Con lo que habíamos estado, ¿no?, trabajando, ¿ya? Entonces, nos faltaba desarrollar acerca de las, ¿no?, de los vasos sanguíneos. Y acá tenemos, entonces, compartimos. Ya, acá sería y por acá. Ya. Bien, chicos, entonces, ya. Tenemos acá el corazón, ¿no? Entonces, representado con números, aumentemos el zoom. Ya. Listo. Entonces, dice, determina qué número representa el ventrículo izquierdo, chicos. A ver, ¿cuál sería el ventrículo izquierdo? ¿Qué número? Solamente nos está pidiendo números. Entonces, ¿no?, el ventrículo izquierdo sería el número 6, ¿no, chicos? ¿Cierto o no? Ya. Entonces, vamos a colocar acá el número 6, ¿no, chicos? ¿O no? Determina qué número representa el ventrículo izquierdo. Justamente, ¿no?, nos indica, sí. ¿Qué número? El 5. Muy bien. Muy bien. ¿Ya? El número 7, dice, chicos. Sí. Sí. Gracias. Gracias. Bien, no sé qué está pasando, chicos, y eso está en internet normal, ¿no? Bueno, a ver, sigamos, ¿no? Les estaba diciendo, vamos a las preguntitas, ¿ya? Ahora sí. Entonces, acá, ventrículo izquierdo, el número 5. Analiza qué tipo de sangre conduce el vaso sanguíneo representado con el número 7. Entonces, el 7 serían las venas pulmonares. ¿Qué tipo de sangre? Entonces, sangre con oxígeno, ¿no, chicos? Sangre ya con oxígeno. Simplemente ponemos, ya, listo, ya está. Entonces, analiza la función que realiza el vaso representado en el dibujo, dice, con el número 8. Entonces, ¿dónde está el 8? Está acá. ¿Cuál sería, chicos, la función? ¿Qué dices? A ver, ¿cuál sería la función? No, digamos acá, pues, llevar sangre a los pulmones, porque el número 8 es la arteria pulmonar. Entonces, simplemente, ¿no? Llevar sangre, ya, a los pulmones. Nada más. Listo. Identifica los números que corresponden a las venas. A ver, chicos, ¿qué números corresponden a las venas? Vamos a identificar. Entonces, tenemos, por ejemplo, el 1. Tenemos también el 3. Estos dos son las venas cabas, ¿no? Tanto superior como inferior. Ya. ¿Cuál más? Y el número 7. Son las venas pulmonares. Entonces, colocamos 7. Siguiente. Analiza qué número representa la cavidad que recibe sangre de los pulmones. ¿Qué número, chicos? Ahí sí, pues, el número 6, ¿no? El número 6 es justamente la aurícula ya izquierda. Y está recibiendo sangre oxigenada, ¿no? Desde los pulmones. ¿Ya? Listo. Sí, ya está. Habíamos avanzado todo esto. Ya. Y nos faltaba, ¿no? Acá. También hasta. Ya, acá. Ahí nos habíamos quedado, hemos, ¿no? Determinado acá que esto es el llenado. Se está llenando. Acá ya es contracción isobolumétrica, que es la inyección. Otra vez la relajación será isobolumétrica. Muy bien. Comparamos los vasos sanguíneos. Tenemos arterias venas. Dice, con relación a sus características, se afirma que. Ya, entonces, a ver. ¿Las arterias son convergentes? No. ¿Las venas divergentes? No. Ya. Luego dice, ¿veno presenta válvulas en su origen? No. Es decir, las venas no. Las arterias son más numerosas que las venas falsas. Las arterias sin sangre no colapsan. ¿Y las venas sí colapsan? Sí. Entonces, acá sería la letra, ¿no? D. Ya. Tendríamos acá la letra D. Ya. Entonces, eso es en el caso de la pregunta número 20. A ver, dice, arterias contienen mayor cantidad de sangre, ¿no? Hemos dicho que las venas son las que tienen mayor volumen de sanguíneo. Y las arterias serán mayor presión. Ya. Sigamos. Dicen, relacionan los tipos de capilares con su respectiva ubicación. No. Entonces, en el amor tenemos a los sinusoidales. Riñón, páncreas, fenestrados. Ya. Y tejido conectivo, los continuos, sería acá. Ya. La letra E. Listo. Acá, jóvenes, ¿cuál sería? Dice, determina qué tipo de vaso sanguíneo se observa en la imagen. Entonces, tú tienes acá la túnica íntima, la media, la venticia. A ver, ¿cuál dirías, chicos? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? A ver, serían las arterias, ¿por qué? Porque la túnica media es más desarrollada. ¿Ya? Muy bien. Entonces, todo eso es el proceso de la circulación. No, el proceso de la circulación. Entonces, podemos complementar, inclusive acá, si compartimos, porque ahora vamos a ingresar a hablar acerca del sistema linfático. Entonces, acá tenemos algo de la circulación. A ver. Porque solo habíamos compartido, chicos, corazón. Y en Ibeo también, yo creo. Acá está. Acá está. Hasta que nos quedamos sin internet. Ya. La pantalla y acá. Ya. Bien, chicos, a ver, para poder consolidar ya lo que es función de circulación, pero sanguínea. ¿Se puede visualizar? ¿Se puede observar? Por favor. Sí. Sí. Ya. Gracias, gracias. Este percance que se tiene ya. Bueno. Circulatorio. Funciones del sistema circulatorio. Las células necesitan oxígeno y nutrientes y deben eliminar los productos de desecho. Este intercambio lo realiza el sistema circulatorio, el sistema de transporte del cuerpo. El sistema circulatorio está formado por la sangre, el corazón, los vasos sanguíneos y el sistema linfático. La sangre distribuye sustancias importantes por todo el cuerpo. El corazón bombea sangre a través de una amplia red de tubos dentro de tu cuerpo llamados vasos sanguíneos. El sistema linfático se considera como parte de los sistemas circulatorio e inmunológico. El sistema circulatorio transporta muchas sustancias importantes, como oxígeno y nutrientes. La sangre también transporta materiales, producidos por el sistema inmunológico, que combaten enfermedades, además de contener fragmentos celulares y proteínicos para la coagulación de la sangre. Finalmente, el sistema circulatorio distribuye el calor, para ayudar a regular la temperatura del cuerpo. Vasos sanguíneos. El cuerpo tiene los vasos sanguíneos, que se encarga de hacer circular la sangre por todo el cuerpo y que la ayudan a fluir hacia el corazón o desde el corazón hacia otras partes del cuerpo. Los tres tipos de vasos sanguíneos más importantes son las arterias, los capilares y las venas. Las arterias. La sangre rica en oxígeno, o sangre oxigenada, se transporta desde el corazón en vasos sanguíneos grandes llamados arterias. Estos vasos fuertes de paredes gruesas son elásticos, duraderos y capaces de resistir las altas presiones que ejerce la sangre bombeada por el corazón. Las arterias están compuestas por tres capas. Una capa externa de tejido conectivo, una capa media de músculo suave y una capa interna de tejido endotelial. Los capilares. Son vasos sanguíneos microscópicos donde ocurre el intercambio de importantes sustancias y desechos. Las paredes de los capilares tienen sólo una célula de grosor, lo que permite un intercambio fácil de materiales entre la sangre y las células del cuerpo mediante el proceso de difusión. Estos tubos son tan delgados que, los glóbulos rojos se mueven a través de ellos formando una sola fila. El diámetro de los vasos sanguíneos cambia en respuesta a las necesidades del cuerpo. Venas. Las venas llevan sangre pobre en oxígeno, o desoxigenada, de regreso al corazón. Las paredes endoteliales de las venas son mucho más delgadas que las paredes de las arterias. La presión de la sangre disminuye cuando fluye por los capilares, antes de entrar en las venas. Las venas más grandes del cuerpo tienen pliegues de tejido llamados válvulas, que evita que la sangre fluya de regreso. El corazón. El corazón es un órgano muscular cuyo tamaño es similar al de un puño y que está ubicado en el centro del pecho. Este órgano eco bombea sangre a través de todo tu cuerpo. El corazón realiza dos funciones de bombeo al mismo tiempo. Bombea sangre oxigenada hacia el cuerpo y bombea sangre desoxigenada hacia los pulmones. Estructura del corazón. Las dos cavidades en la mitad superior del corazón izquierda, reciben sangre que retorna al corazón. Debajo de las aurículas, están los ventrículos derecho e izquierdo, los cuales bombean sangre fuera del corazón. Una pared muscular fuerte separa el lado izquierdo del corazón del lado derecho. Las aurículas derecha e izquierda tienen paredes más delgadas y realizan un trabajo menor que los ventrículos. Su función es mantener el flujo de sangre en una dirección. También hay... Gracias por ver el video. Gracias. 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 инг momentum. ¿Qué es el problema del internet? Perdón, el problema del internet, ¿no? Entonces, ahora estoy compartiendo de otra, de... creo que es de... claro, ya... A ver si todavía nos... nos puede, este, aguantar, pues, nuestras clases. yeah. Bien. Entonces, vamos a continuar. Tenemos acá el sistema linfático. Fíjense todos los órganos que constituyen este sistema, ¿ya? ¡Ah! Acá ya no vamos a hablar de sangre, sino de limpio. ¿Dónde se va a formar linfa? ¿Ya? No sé si se acuerdan ustedes, el tejido, por ejemplo, o... ¿Qué pasa? Ya, o está que se va... Y ya, a lo mejor, a veces también cuando... A ver, chicos, ¿ustedes no tienen problemas de internet? ¿Dónde está? A mi cerro si llega internet. ¿Ya está puesto acá? ¿Ve? ¿No tienen nada de problemas? Nosotros no usamos Movistar. Ah, ustedes están con Movistar, y yo justamente en casa es Movistar, no hay acá. Le pongo a Entel del celular, no sé, igual. Ahora estoy con Claro. Internet es la... No sé... ¿Cómo? No sé si por eso les decía el problema solamente es acá o es en general. ¿Ustedes tienen normal? ¿No hay problema ahí? Sí, mismo, pero está normal. Ah, caramba. Entonces, el problema es acá, pero ya puse acá está lo normal y resulta... Puede ser que estoy consumiendo mucho con la cámara. A ver, vamos a apagar, porque a veces sucede eso en las primeras veces. Teníamos que apagar la cámara algunos momentos porque se llevaba mucho el internet. A ver, acá. Ahora sí. Compartimos entonces y tenemos acá el sistema linfático. Ya, chicos. Entonces, les decía, ¿no? Tenemos el sistema linfático, acá circula linfa. ¿Pero qué es la linfa? ¿Es igual a la sangre? No. Siempre hay diferencias. La diferencia va a ser con respecto a los glóbulos rojos, ¿no? A los glóbulos rojos. Entonces, vamos a tener acá órganos, ¿ve? El timo, el vaso, los ganglios linfáticos, la médula ósea, ¿ya? Entonces, acá va a circular linfa. ¿Pero qué es? Eso tenemos que mencionar. Tenemos las características, ¿ya? De lo que es el sistema linfático. Conjunto de órganos y vasos que se encargan de drenar el líquido extracelular a la circulación menosa. Por eso, les decía, ¿cuál es el tema de la abundante sustancia intercelular? También se dice, ¿ve? Extracelular. ¿Ya? Es el que tiene abundante sustancia. ¿Ve? No sé qué pasa. ¿Y eso qué? Ya. Acá estamos, entonces, el tejido conectivo. Es el que tiene mayor cantidad. Ya. Este líquido, dices, la linfa incluye líquido tisular. ¿Ve? El líquido tisular contiene agua, proteínas y grasas procedentes de la absorción intestinal en forma de kilomicrones. ¿Ya? Entonces, eso es la linfa. También, linfocitos y en ocasiones gérmenes que son captados y destruidos en los ganglios linfáticos. Eso viene a ser la linfa. Y nosotros, chicos, vamos a producir de 2 a 4 litros por día. ¿No? Básicamente. A eso también le sumamos, por ejemplo, iones. ¿Ya? La linfa va a tener también guiones, sodio, potasio, cloro. ¿Ya? Entonces, todo eso es la linfa y eso vamos a formar en el líquido, ¿no? O este, en el tejido conectivo, el líquido intersticial. Lo que hay entre las células. Por eso, estábamos considerando acá, jóvenes, lo siguiente. Dice, la composición de la linfa varía dependiendo del lugar del cuerpo en que se forma. Miren, si procede de los miembros superiores o inferiores, tiene apariencia cristalina. Sin embargo, la que se forma en el intestino, especialmente después de una comida copiosa, dice, es rica, ¿no? En ácido grasos, lo que le da un aspecto blancuzco o quizás ligeramente amarillento. Eso es la linfa. ¿Ya? Eso es la linfa. Entonces, como nosotros formamos de dos a cuatro litros, imagínense, en una semana, si fuera solamente dos, tendríamos catorce litros de linfa. Catorce litros de linfa tendríamos, chicos. Entonces, no podría quedarse en el lugar donde se ha formado. Por ejemplo, acá nosotros vamos a simular, Esto es una célula y esto es otra célula. Entonces, acá en este espacio, porque es interticial, intercelular, extracelular, como quieran, ahí se va a formar porque va a drenar, va a salir de las células, va a salir, chicos. Y como está el espacio, ni modo, no encuentra, de todas maneras, dónde estar, dónde permanecer esa linfa. En cambio, cuando es el tejido epitelial, todas las células son juntitas, son pegaditas. Entonces, ahí no se va a formar, ¿ya? Ahí no se va a formar, chicos, linfa. Bien. Ahora, esa linfa no puede quedar ahí porque ya les decía, en una semana tendríamos 14 litros. Entonces, tendríamos retención de líquido. Tendríamos partes de nuestro cuerpo hinchado, ¿no? Y eso no puede ser. Entonces, vamos a tener los vasos linfáticos, los cuales van a llevar la linfa, esta linfa formada en el espacio interticial, hacia, chicos, la circulación general. Hacia la circulación general, ¿ya? Entonces, ¿qué son los vasos linfáticos? Delgados tubos transparentes, dice, de un calibre menor a 3 milímetros. Poseen válvulas y conducen la linfa desde los tejidos hacia el sistema venoso, hacia el sistema venoso, ¿ya? Eso, si tú te acuerdas, es a las yugulares. Entonces, se ubica por todo el cuerpo, salvo, dice, en el sistema nervioso central, en la epidermis y en los huesos. Bueno, en la epidermis se entiende, pero dicen los huesos, no. Debe ser porque, si tú analizas, porque ahí vamos a encontrar sustancia extra, ¿no? Ya les decía, la diferencia extra por la consistencia que tiene. No es líquido, ¿no? sino esa parte va a ser duro porque ahí está el calcio y está el colágeno, duro y resistente. Por eso debe ser que no se va a formar, ahí dice huesos. Entonces, estos vasos linfáticos se inician, dice, en los tejidos del cuerpo con los capilares linfáticos, o sea que hay capilares, ¿ya? Los capilares sanguíneos has visto tú que se van a iniciar en las venas y en las arterias. En cambio, estos vasos, ¿no? O capilares linfáticos solamente son de inicio ciego, es decir, en el espacio intersticial, ¿ya? Que actúan como drenaje del excedente, dice, del líquido intersticial. Eso es, ¿no? O son los vasos linfáticos. Entonces, capilares de ahí. ¿Y cuáles son la gran vena linfática? Esta gran vena linfática que se va a iniciar con cinco centímetros. Totalmente pequeño. ¿Qué es lo que hace? No sé qué pasa, como que se va, chicos, por eso ya voy regresando. No sé qué está pasando. Ya. Listo. Entonces, acá tenemos la gran vena linfática, como les decía. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la función? Recoger linfa de la mitad superior derecha. Eso incluye, chicos, la cara, la cabeza, el cuello, el tórax superior hasta el abdomen y la extremidad superior derecha nada más. Toda esta partecita porque es pequeña. ¿Y dónde va a desembocar? En la yugular, o dicen no, en el ángulo yugulo subclavio derecho. Ahí va a desembocar. Entonces, ahí se está llevando esa linfa. Hay que devolver, chicos, a la circulación general, a la circulación sanguínea. ¿Ya? Mientras que vamos a tener ya acá nosotros el otro que es el conducto torácico. Volvamos acá y ¿qué nos dice? El conducto torácico que se inicia en la cisterna de Peque. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a hacer? Recoger la linfa del resto del cuerpo y va a desembocar en el ángulo yugulo subclavio izquierdo. Entonces, acá. ¿Dónde está la cisterna de Peque? Tú puedes observar. ¿Ya? Está acá detrás del ombligo. Entonces, esta cisterna acá nace y mide, pues, más o menos de 38 a 45 centímetros está este conducto torácico. Recoge linfa del resto del cuerpo. Eso incluye de la mitad izquierda y de las dos extremidades inferiores y va a desembocar acá en el ángulo yugulo subclavio izquierdo. O también le dicen el ángulo de Pirogoff. y eso es normal. Eso es normal. ¿Ya? Lo que no es normal es a veces cuando esta linfa ya contiene algún tipo de sustancias digamos extrañas, ¿no? y eso debe ser porque el cuerpo está enfermo o hay algo, puede haber un virus, una bacteria o alguna cosa. ¿Ya? Entonces, eso es la linfa y los vasos linfáticos. Ahora, también participan los órganos linfáticos. Entonces, cuando hablamos, chicos, si te has dado cuenta, sistema linfático hace referencia solo a un grupo de glóbulos blancos que son los linfocitos y son los que van a vivir pues años. ¿Te acuerdas? Son los agranulocitos. Eso significa que los órganos linfáticos van a formar linfocitos. ¿Ya? Van a formar linfocitos específicamente. ¿Ya? Específicamente van a ir formando linfocitos. Entonces, se ha clasificado en dos grupos. Vamos a tener a los órganos linfáticos primarios. ¿Ya? Los primarios. Entonces, tenemos a la mod hemos trabajado bastante acerca del amor. ¿Ya? Esto es parte también del tejido sanguíneo. ¿Te acuerdas? Ahí hemos hablado. Entonces, el amor es la encargada de elaborar las defensas inmunitarias del cuerpo. Miren, otras funciones también hemos considerado. ¿Ya? Además de encargarse del almacenaje de células grasas en pequeñas concentraciones. Esta se encuentra en su gran mayoría en huesos de gran tamaño como el fémur. ¿Ya? Entonces, el amor, jóvenes, dice, ocupa o corresponde al 5% de nuestro peso. El 5% de todo el peso que tenemos, eso es el amor. ¿Ya? Y lo más importante que en el amor, que acá tenemos el gráfico, chicos, acá, acá el amor, en los extremos de los huesos largos, en la diáfisis, en el toeno, tejido óseo esponjoso, vamos a encontrar que está formado por células, ¿no? Pluripotenciales, dice, es decir, las células madre. Aquí vamos a encontrar a las células madre. ¿Ya? Entonces, también hacemos, ¿no? O recordamos que en el amor se forman, ¿no? O se da el proceso de la hematopoiesis y eso va a ser de todas maneras siempre. ¿Ya? Eso va a ser, chicos, siempre. ¿Ya? Entonces, pero lo más importante, rescatamos que se va a formar ahí los linfocitos. Más o menos, dice, representan del 10%. ¿Quiénes son los linfocitos? Solo los linfocitos. Como primario. ¿Ya? Como primario. Listo. Bien. Tenemos entonces, chicos, ahora ya el timo. Ya es otro de los órganos linfáticos, linfoides primarios. Entonces, ¿dónde está localizado? Dice, es órgano localizado superior detrás del el es ya. Está entonces entre los dos. No sé qué pasa ahí. Ya. Entonces, jóvenes, el medio tiene el espacio que hay entre los dos pulmones. ¿Ya? Entre los dos pulmones. Entonces, ¿qué más? Acá vamos a describir lo siguiente. Dice, este, pesa al nacer 12 a 15 gramos. En la pubertad, 40 gramos. y luego involuciona, llegando a pesar en el anciano 10 gramos. ¿Ya? 10 gramos, imagínense, pero no desaparece. ¿Ya? El timo está formado por el estroma. El estroma, chicos, viene a ser el tejido conectivo. No tejido conectivo, laxo. Y dice, el parénquima. El parénquima es la parte ya funcional. Dice, el parénquima está dividido en lobulillos. Y en esos lobulillos vamos a encontrar zonas. La zona cortical, que es la más externa, y la medular. En la cortical, en la corteza, existen, dice, linfocitos T inmaduros. Y en la zona medular, linfocitos T maduros. Y los corpúsculos de Hazal. Ahí también están los corpúsculos de Hazal. ¿Ya, chicos? Listo. Entonces, ¿qué función tienen los corpúsculos de Hazal? Ningún. Es una, dice, es todavía función desconocida. ¿Ya? Función desconocida. ¿Qué más? También tenemos, ahora sí, las funciones. ¿No? Acá estábamos ubicando, miren, chicos, la corteza en la parte medular. El corpúsculo tímico, dice, la cápsula, la que envuelve el óvulo del timo, el tabique inter también. ¿Ya? Listo. ¿Eh, chicos? Ya. Eso sería, entonces, con respecto al timo, ahora las funciones. Dice, maduración de linfocitos T y la diferenciación en T y la diferenciación en T ayudadores. Ya. Entonces, la maduración de los linfocitos T y la diferenciación en T. T4, chicos, ayudadores. Citotóxicos, T8, positivos y supresores, T8, negativos. Miren, si no sería el timo, no habrían los T. ¿Habría linfocitos? Sí, porque la médula ósea roja este, elabora. Pero, jóvenes, gracias al timo, existen los T. y tú sabes que, por ejemplo, los T ayudadores dirigen la respuesta inmunitaria específica. Los citotóxicos son los que van a destruir, no los T8 positivos, destruir células infectadas por virus y bacterias. ¿Cómo, chicos? ¿De qué manera vamos a suponer acá? En vez de decir timo, esta es una célula. Aquí vamos a encontrar virus o bacterias. Entonces, ¿qué hacen los citotóxicos? Como tienen, pues, perforinas, van a hacer que ingrese agua. Como están pegados acá en la parte de la superficie de la membrana, ingresan entonces, ingresa, ingresa agua, chicos. Tanta agua ingresa que esta célula que está infectada explota. Entonces, deja expuestos a los virus y a las bacterias. ¿Y qué hacen los macrófagos? Se lo comen. Y de esa manera nos defiende. Ahora, los supresores, ¿qué van a hacer? Van a evitar que hayan, pues, jóvenes, respuestas, ¿no? Exageradas. Es decir, que se genere, ¿no? Que se generen, pues, enfermedades autoinmunes. Nos va a defender. Entonces, aunque se generan, ¿no? Por ejemplo, estábamos hablando, chicos, de la coordinación química y hablábamos de la tiroides, ¿no? Del Hashimoto, dice, o de la enfermedad de Grace Bacedo. Entonces, ingresábamos, pues, ¿no? Ahora podemos ingresar al internet, más que hoy día, no sé, voy a hacer un leo, chicos, y me siento tan mal, tan desconcentrada, disculpen, pero no sé, pues, ¿no? Sacrificando a una sobrina que tengo que vive, pues, en otro lugar y estoy sola. Entonces, este, me ha prestado ahora el otro celular que es claro y está mejorcito porque dice que el mío se acabó, no lo sé, ¿ya? Entonces, estamos compartiendo y ahí sale, chicos, la enfermedad de Grace Bacedo, dice, es autoinmune. Que el de Hashimoto y por el tiroidesmo de Hashimoto, no, que es autoinmune. ¿Y quién va a evitar que hayan respuestas autoinmunes? Los supresores. Estos son los que van a evitar y tú te imaginas que no haya, porque no tenemos timo, felizmente, no, no desaparece. Involución así, en ustedes estará en su máximo peso, ¿ya? ¿no? Pero ya en mi caso, no sé, yo pienso que tendré, tendré, 25, ya 30 gramos. Poco a poco ya va a llegar a 10, ¿ya? Bien, ¿qué más? Proliferación constante de linfocitos T, ¿ya? ¿Qué más? Destrucción de los clones autoreactivos, chicos. Después, producción de hormonas. ¿Qué hormonas? La timocina, la timopoyetina. Entonces, la timocina estimula, dice, la maduración de los linfocitos T. Va a producir todavía hormonas. Y la timopoyetina va a estimular la producción de linfocitos en el amor. Entonces, faltan linfocitos, se produce timopoyetina, viaja mediante la sangre al amor y produce más linfocitos. Claro, algunos llegarán, irán llegando a, ya, el timo para volverse, pues, T, cuando se necesita, de acuerdo a la necesidad. Por eso, estas dos estructuras jóvenes son llamadas, pues, órganos linfoides primarios, ya. También tenemos los secundarios, ya, también tenemos, chicos, los secundarios. Allá, en el caso del timo, acá, estoy leyendo, en nuestro bademecum, en cuanto a las funciones, dice, forman la barrera hematotímica, ¿ve? De todas maneras, en la sangre, van a proteger, ya. Bien, tenemos a los secundarios, acá tenemos el vaso, que le dicen esplenio, ya, este vaso, tú tienes una imagen del vaso, dice, órgano linfoide de mayor tamaño, es decir, dentro del sistema linfático, no es del cuerpo, chicos, ya. ¿Qué más? ¿Dónde se localiza? En el hipocondrio izquierdo, y pesa más o menos 150 gramos, es, ¿no? De todos, el más grande, ya. Entonces, dice, carece, según acá, él no dice, carece de vasos aferentes, eso significa, chicos, que no va a llevarse, no va a llegar linfa al vaso, al vaso no llega, ¿ya? Entonces, y eso es la justificación por la cual no puede filtrar linfa. ¿Qué más? también dice, también dice, está formado por el estroma, porque ya en nuestro vaso, nos dan directamente la función y el gráfico. Entonces, acá, jóvenes, vamos a indicar, el vaso, ¿no? está formado por 2B, por el estroma y el parénquima. El estroma es tejido conectivo, laxo, tejido de sostén, y en el parénquima ya encontramos la parte funcional, ¿ya? La parte funcional. Entonces, tenemos lo siguiente, dice, aquí, en el parénquima, se localiza la pulpa blanca, la pulpa roja. La pulpa blanca, jóvenes, donde se ubican linfocitos T. Y en la periferia, dice, los linfocitos B, memoria. ¿Qué significa? ¿Qué son los linfocitos B, memoria? Son aquellos que han estado ya en contacto con el antígeno. Y el antígeno es una sustancia extranjera, es una sustancia extraña, ¿ya? Entonces, y si ingresan nuevamente, saben cómo actuar. Debe ser lo que sucede ahora, ¿no, chicos? Dicen, claro, nosotros seguimos con nuestros linfocitos B, memoria. Entonces, como ya ha ingresado lo del COVID, entonces, ellos ya saben cómo van a actuar, si volvieran a ingresar. Si volvieran a ingresar, saben cómo van a actuar. ¿Ya, chicos? Listo. Ya. Entonces, también vamos a tener la pulpa roja, constituida por cordones esplénicos. ¿Ya? O también le dicen los cordones de Bill Roth, los cordones de Bill Roth, cordones esplénicos. ¿Ya? Y los sinusoides esplénicos también. ¿Ya? Aquí vamos a encontrar macrófagos. Esos macrófagos, chicos, son los que van a fagocitar. Por eso dice B, para realizar hemocateresis. ¿Ya? Entonces, vamos a tener acá, también en la pulpa roja, ¿no? Vamos a tener células plasmáticas también. Y tú sabes que los plasmositos son los encargados de elaborar, pues, anticuerpos también. ¿Ya? Bien. Bien. este, las funciones. Con respecto a las funciones, tenemos que filtra sangre. Pulpa roja. Entonces, ahí vamos a tener a la arteria, ¿no? Arteria esplénica que lleva sangre al vaso. Y deja, chicos, todo lo malo. Glóbulos rojos, glóbulos de repente, o, este, plaquetas. Esos glóbulos rojos que están viejitos, que no mueren naturalmente. Entonces, para poder hacer el proceso de la, ¿no? Destrucción, la hemocateresis. ¿Ya? Entonces, ¿qué más? Mire, por eso dice, filtra sangre en la pulpa roja. Y ahí elimina sustancias. Defensiva mediante los linfocitos y los macrófagos. Proliferación de linfocitos, porque también ahí se va a formar, ¿no? Linfocitos. ¿Ve? Dice producción de linfocitos. Ya se produce y va a proliferar, va a aumentar. Hematopoiesis fetal. Claro, eso es en la etapa hepática, ¿no, chicos? Porque hay tres etapas. Mesoblástica, hepática y medular. Entonces, ahí también ha formado. Cuando dice hematopoiesis es todo. Los tres elementos formes. Pero en cambio ahora sigue produciendo, pero básicamente glóbulos blancos, date cuenta. Más glóbulos blancos, más linfocitos. Ni siquiera todos los glóbulos blancos así, sino linfocitos, linfocitos. ¿Ya? Eso es el famoso vaso. ¿Ya? ¿Qué más? También tenemos, y tú tienes ya en la imagen, ya por eso lo hemos considerado. Tenemos chicos, los ganglios linfáticos. ¿Ya? Entonces dice, órganos de forma arriñonada, miden un centímetro de diámetro. ¿Ya? Tienen un centímetro, chicos, de diámetro. ¿Ya? Los ganglios linfáticos. Bien. Estos ganglios, ¿Ya? Estos ganglios, este, se ubican en el trayecto de los vasos, dice, linfáticos. ¿Ya? Se van a ubicar en el trayecto. Y distribuidos, ¿no? Distribuidos, chicos, ¿Ya? En todo el, ¿no? Acá, el organismo. Básicamente, ¿Ya? Básicamente, chicos, ¿Ya? Están distribuidos en el cuello, en las axilas, en la ingle, en el abdomen. Ahí vamos a tener en mayor cantidad. ¿Ya? Y miren, la estructura de un vaso es bastante complejo. ¿No? Es bastante complejo. ¿Qué es lo que tiene el vaso? Tiene corteza. ¿Ya? Y esta corteza es, pues, la parte más, ¿no? Más externa. Dice, formado por los linfocitos B vírgenes. ¿Ya? Entonces, jóvenes, cuando decimos, ¿no? Este, linfocitos B vírgenes, ¿a qué nos referimos? ¿Qué puedes decir? ¿Ya? A ver, chicos, dice, linfocitos B vírgenes. A ver, ¿qué dices? ¿Qué? 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 Estos son los que no están en contacto o no han estado en contacto, chicos, con un antígeno. ¿Ya? Por eso se les dice linfocitos B vírgenes. También tenemos ahí a los linfocitos B memoria. Estos linfocitos B memoria, sí. Sí, han estado en contacto con los antígenos. Y también, fíjense, acá dice células plasmáticas. Jóvenes, células plasmáticas significa, pues, plasmositos. ¿Qué hacen los plasmocitos? Pues, tendrán que hacer ese proceso de formar linfocitos, ¿no? Disculpen, de formar anticuerpos. Miren, plasmocitos plasmáticas. Ah, ya. Luego dice en la paracorteza, alberga linfocitos T provenientes del tino. En la médula, posee cordones medulares, que son agrupaciones de linfocitos, células plasmáticas y macrófagos. Miren, todo lo que tenemos a nivel de los ganglios. Y acá, tenemos el gráfico de un ganglio. ¿Ya? Primero, para corteza, corteza, la parte medular, vasos linfáticos, válvulas, sí tienen, pues, ¿ya? Entonces, centro germinal dice. Y acá, en esta imagen, observamos, está distribuido, pues, a nivel de las axilas, en la ingle, etcétera, ¿no? En el cuello, ya. Ahora, ¿cuáles son las funciones? Los ganglios linfáticos jóvenes filtran linfa, ya, van a filtrar linfa, van a realizar el proceso de la fagocitosis, de sustancias extrañas, macrófagos medulares. Van a participar en la síntesis de anticuerpos y proliferación de linfocitos. Dice, los linfocitos migran por los vasos linfáticos a la sangre. Claro. Entonces, acá podemos observar. Esos vasos linfáticos tienen a los ganglios. Y como están recogiendo, chicos, este, no, la linfa formada, justamente, pero vamos a ver, allá, seguimos todavía en conexión. Ya. Entonces, estos chicos están, ¿no? Entonces, cuando la linfa pasa por estos... Ya está. Ya está. Ya. Listo, chicos. Entonces, les decía, la linfa está pasando, están los ganglios. Entonces, todo lo malo se queda. Porque como hay macrófagos, entonces, los linfocitos, pues, se lo comen ya. O los macrófagos. En cambio, ¿no? También los ganglios forman, ¿no? Linfocitos, anticuerpos y todo. Todo eso va recogiendo. Se va recogiendo por los vasos linfáticos. Y todo eso va a ser llevado, pues, a los ángulos acá, a la yugular. Ya. A la yugular se va a llevar, chicos. De esa forma, trabaja. ¿Ya? Entonces, pero cuando ya nosotros podríamos tener, quizás, jóvenes, alguna enfermedad. Imagínense todo un caso de cáncer. Digamos, un cáncer a las mamas. Entonces, toda esa sustancia es, ¿no? Que se produce, pues, en ese cáncer, está en el espacio intersticial. Y como eso va a ir a los vasos linfáticos, entonces, los vasos linfáticos tienen a los ganglios. Los ganglios filtran y se quedan con todo lo malo. Por eso que a veces se empiezan a hinchar. Entonces, ya se tiene que poner medicina, antibióticos, desinflamantes, para ayudar a los ganglios, chicos. Porque tú te imaginas que un ganglio ya no pueda cumplir esa función porque se ha infectado y ya no se puede hacer nada. Se puede generalizar. Y sucede. Hay personas que terminan también con cáncer a los ganglios. Por eso acá la idea es que el cuerpo, chicos, esté sano. Si el cuerpo está sano, entonces, formarás una linfa normal. Porque no podemos decir, yo voy a dejar de formar linfa ya. No. Vamos a formar. Es inevitable. Pero la idea es que estemos, chicos, sanos. Y eso lo podemos lograr. Sí, podemos lograr. Ya, podemos lograr. Pero a veces, chicos, a diario creo que hay más, ¿no? Enfermos. Y más aún, chicos, he escuchado, antes, cuando me alistaba, sin darme cuenta del internet, ¿no? en la noticia decía que empieza la huelga de los médicos, que solo van a atender emergencia. Imagínense en qué situación estamos. ¿Ya? Listo. Entonces, ya sabes tú acerca de los ganglios. Otras defensas que también tenemos. Te haces una herida en los pies y no sanas hasta que se infecta. Entonces, los ganglios se hinchan porque se pelean, chicos, con los microorganismos. Están hinchados. Te molesta mucho acá en el caso de la, este, digamos, una faringitis, así como sucede en nuestro caso. Entonces, jóvenes, este, vas tú donde el médico, entonces, te dice, ¿sabes qué? Tienes los ganglios muy hinchados. Tienes ganglios hinchados. Entonces, ¿qué hay que hacer? Inmediatamente hay que no disminuir. Y uno se toca, y de verdad, y duele, chicos, duele. ¿Ya? Entonces, porque se ha ayudado. Mira, no ha avanzado más de repente esa infección, porque quien se ha llevado todo, van a ser los ganglios. Los que se llevan todo, pues ya se infectan ellos. Por eso, hay que ayudar ahora a esos ganglios a que desinflen. ¿Ya? Listo. Y finalmente tenemos, pues, el tejido linfoide subepitelial. ¿Ya? Entonces, este está constituido por acúmulos. No se dice, chicos, cúmulos. Se dice acúmulos de linfocitos. Distribuidos en estructuras del cuerpo. ¿Ya? Tubo digestivo, vías respiratorias y vías urinarias. Participan en la defensa, dice proliferación de linfocitos. En la defensa, chicos, y en, ¿no? En que estos, pues, se distribuyan, proliferen en todo el cuerpo. ¿Y dónde van a estar? ¿O cuáles son los ejemplos clásicos? Amígdalas. Miren, ve, las palatinas, las lenguales y las faringeas están acá. Las amígdalas. Las placas de pegue. ¿Dónde están? En el hílio. El apéndice secal, chicos, ¿no? También síntesis de linfocitos, pero en el niño. En el niño nada más. Después, tú sabes que ya es una estructura, ¿no? Rudimentaria, vestigial. Ya es una estructura, en este caso, ya vestigial. ¿Ya, chicos? Listo. Eso sería, entonces, los gabrios. Bien, todo el sistema linfático. Tenemos también acá para compartir, ojalá que no se nos corte, ¿ya? Porque no quiero utilizar mucho el internet, chicos, porque si no voy a estar en problemas. ¿Ya? Entonces, acá era, a ver, voy a probar un ratito. Ya, ¿qué es? Entonces, ¿para qué? No hay tanta información del sistema linfático, así, ¿no? En algunos videos que conseguí que eran mucho tiempo, decían, no, es un sistema como olvidado, y yo pienso que no es olvidado, chicos, sino que no lo tratarían. Inclusive, ¿no? Yo digo a mí, en el colegio, no me han enseñado el sistema linfático, para nada. A las justas del corazón, y esto es creo. Entonces, pero no debe ser así, porque es un sistema importantísimo. Le respalda al sistema circulatorio sanguíneo, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, a ver, ojalá que esté claro, nos dure bastante. Ya. Listo, chicos, tenemos ahí la pantalla, y ya. Pregunto, chicos, ¿se puede visualizar? ¿Sí? Por favor. Sí, mis. Gracias, hijita, gracias. En este video, te vamos a hablar sobre el sistema linfático. El sistema linfático, es un sistema de transporte semejante al aparato circulatorio, con la diferencia de que no es un sistema cerrado, sino que se inicia en los tejidos corporales, continúa por los vasos linfáticos, y desemboca en la sangre, realizando, por tanto, un trayecto unidireccional. Las funciones del sistema linfático son, transportar el líquido de los tejidos que rodea las células, principalmente sustancias proteicas, a la sangre porque debido a su tamaño, no pueden atravesar la pared del vaso sanguíneo. Recoger las moléculas de grasa absorbidas en los capilares linfáticos, que se encuentran en el intestino delgado. El sistema linfático está compuesto por la linfa, los vasos linfáticos, y los ganglios linfáticos. La linfa es un líquido incoloro compuesto de glóbulos blancos, proteínas, grasas y sales. Se transporta desde los tejidos hasta la sangre, a través de los vasos linfáticos. En el sistema linfático, no existe una bomba que impulse la linfa, a diferencia de lo que ocurre en el aparato circulatorio, sino que se mueve, aprovechando las contracciones musculares. Ello es posible porque los vasos linfáticos se sitúan entre el tejido muscular y al realizar el cuerpo movimientos cotidianos o comunes, es cuando se activa la circulación linfática, siendo muchísimo más lenta que la sanguínea. Los vasos linfáticos son conductos por donde circula la linfa, y son muy similares a las venas, ya que están formados por tejidos conjuntivos y unas válvulas en las paredes que evitan el retroceso de la linfa. Los vasos linfáticos, según van penetrando los tejidos corporales, se van haciendo cada vez más pequeños y más finos, hasta convertirse en capilares linfáticos. Aquí es donde se recogen las sustancias que no pueden ir por la sangre, debido a que su tamaño les impide atravesar la pared del vaso sanguíneo, siendo transportadas a través de los vasos linfáticos, que van haciéndose cada vez más grandes según se van acercando al final del trayecto. Los ganglios linfáticos son nódulos pequeños en forma de frijol, con un tamaño inferior a un centímetro, que en condiciones normales no se llegan a palpar. Se encuentran formando racimos en varias zonas del cuerpo, como el cuello, las axilas, el tórax y el abdomen. Las funciones de los ganglios linfáticos son filtrar la linfa de sustancias extrañas, como las bacterias, las células cancerosas y destruirlas. También producir glóbulos blancos, como los linfocitos, monocitos y células plasmáticas, encargados de destruir a las sustancias extrañas. Cuando hay una infección en el organismo, los ganglios linfáticos aumentan de tamaño debido a la producción adicional de glóbulos blancos para hacer frente a la misma. Al hacerse más grandes es cuando puede llegarse a palpar, y es un indicador de que nuestro cuerpo está respondiendo. Si pasando un tiempo el ganglio no vuelve a la normalidad o incluso aumenta más de tamaño, habría que acudir a un médico para valorar la situación. El sistema linfático elimina la infección y mantiene el equilibrio de los líquidos del cuerpo. Si no funciona adecuadamente, el líquido se acumula en los tejidos y causa una hinchazón llamada linfedema. El sistema linfático está compuesto por órganos que trabajan conjuntamente para combatir las infecciones. Estos órganos pueden ser primarios o secundarios. En los órganos linfóides primarios es donde maduran los linfocitos y son el timo y la médula ósea. El timo es una glándula formada por dos lóbulos y situada detrás del esternón. Su función es la maduración de los linfocitos T. La médula ósea es el tejido donde se fabrican las células de la sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. En los órganos linfóides secundarios es donde se presentan las sustancias extrañas o antígenos y se inicia la respuesta inmune específica. Son los cángulos linfáticos, el vaso y el malto. Los cángulos linfáticos producen glóbulos blancos ante la presencia de un antígeno. El vaso está situado en el lado izquierdo de la cavidad abdominal y formado por la pulpa blanca correspondiente al tejido linfóide y la pulpa roja a los pasos sanguíneos. Su función inmunológica consiste en la producción de anticuerpos y la destrucción de bacterias. El malto, que es el tejido linfóide asociado a mucosas, se encuentra en el tracto gastrointestinal, respiratorio y geniturinario. El sistema linfático crea las condiciones para que el sistema inmunológico pueda defendernos contra las infecciones. El sistema linfático es la base del sistema inmunitario, ya que permite que éste funcione de manera óptima. Diariamente nos exponemos a un sinnúmero de patógenos y gracias a este sistema, nuestro organismo se mantiene saludable y protegido. Muy bien, chicos. Entonces, eso es el sistema linfático. Entonces, ahora vamos a, no es lo que nos faltaba, chicos, y vamos a terminar con nuestra práctica. Y luego vamos a empezar con el repaso que les decía. ¿No? Porque este sistema no es, felizmente, no habíamos trabajado ya bastante. ¿Ya, chicos? Bien, miren, comprobado, chicos, que este celular, bueno, no, me estaba llamando, justo mi hermano me ha prestado de otro sitio que está traído su celular, imagínense de claro. Y entonces le estaban llamando, pero me ha dicho ya no contestos que sonaba, por eso, como lo tengo cerca, ¿no? Lo tengo cerca, chicos, porque no lo voy a llevar, no lo voy a compartir de dónde está. Entonces, este, me está sirviendo, ¿no? Felizmente, a ver quién, si no, ya, chicos, tenía que dejarlo así. Ya, a ver, ahora sí, vamos a tener acá el timo y el vaso. Ya, vamos a comparar. Entonces, ¿cuál saldría, chicos, en esta preguntita? Ya, a ver, dice, con respecto a sus características y o funciones, es correcto, ¿ya? T forma linfocitos, NK, ni modo, ¿no, chicos? Ya descartado. ¿Los dos filtran linfa? No. El timo filtra sangre y dice el vaso linfa, no. El timo presenta los corpúsculos de Hazal, sí, y el vaso a los cordones de Bill Roth. Ya sabes que son los cordones esplénicos, pero le dicen así, ¿ya? Entonces, está en la, está en la pulpa roja, por si acaso. Entonces, esto. Los dos realizan hemocateresis, no, solamente el vaso. Entonces, esta sería, ¿ya? Tenemos una imagen, chicos. Felizmente, la imagen acá está con nombre. Entonces, tú dices, ve, pulpa blanca, pulpa roja. Inmediatamente, ah, no, pues esto es el vaso. Sí o no, eso es el vaso. Entonces, este vaso, ya, tenemos que, dice las, ah, no, las incorrectas, miren. Entonces, a ver, ¿qué más tenemos acá? Cápsula, trabécula, sinusoide, dice, chicos, ve, pulpa roja, arteria, vena, germinalia, vaina, dice, vena, linfoide, no, chicos, ve, zona marginal, bueno, ya. Entonces, a ver, llamado también es plenio, sí, le dicen también, chicos, es plenio, ya. Involución en la pubertad, no, el vaso, no, nada que ver, no, chicos, nada que ver. es un órgano linfoide secundario, sí, en la vida fetal realiza la hematopoiesis, sí, entonces, acá sería solamente dos, la respuesta no, la letra E, solo dos, ya, lo que incorrecto nos pide. Siguiente, determina a la proposición incorrecta, respecto al sistema linfático, dice, entonces, la linfa contiene lípidos, proteínas, linfocitos, iones. A ver, ¿qué dices? Claro, si nos pusieran acá, chicos, eritrocitos, ahí sí sería ya, no, lo incorrecto, ahí sería incorrecto, ya. ¿Qué más? Este, los vasos linfáticos transportan linfa desde el interticio hacia la sangre, sí, por eso dicen que los capilares tienen inicio ciego, sí, la gran vena linfática recoge linfa de la mitad superior derecha, la gran vena linfática, sí, los capilares linfáticos tienen inicio ciego, sí, a eso se dice, chicos, inicio ciego, porque es de un espacio interticial, no es como los capilares sanguíneos, que es, pues, no, está entre las arterias y las venas, ya. Los ganglios linfáticos están formados por la pulpa roja y blanca, no, esto es lo incorrecto, pulpa roja y blanca es el vaso, ya. Determina la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones con respecto al amor, ya, con respecto, chicos, al amor, bien, entonces, ¿cuál sería acá? A ver, se localiza a nivel del tejido óseo esponjoso, sí, participa en la hematopoiesis, y seguirá participando, ¿no? desde nuestro nacimiento, ¿no? en etapa también, este, fetal, quinto, sexto mes, hasta nuestra muerte, solo que hay que diferenciar en qué huevo es, o sea, ¿en ella maduran los linfocitos? T, no, ¿es un órgano linfoide secundario? No, por lo tanto, tenemos acá la letra D, ya, siguiente, conducto torácico y la gran vena linfática, respecto a su función, se afirma que, ¿no? La gran vena recoge linfa de la mitad izquierda, descartado, los dos recogen linfa de las extremidades inferiores, no, ¿quién recoge de las dos? El conducto torácico, inferiores, claro, dice A, recoge linfa de la cabeza y B del tórax, no, el conducto torácico y la gran vena llevan linfa del cuello a la cisterna de Pequet, no, pues chicos, a la cisterna de Pequet no se va a llevar, ¿no? Entonces, vamos a tener que, la gran vena recoge linfa de la mitad superior derecha y el conducto torácico del resto del cuerpo, entonces, esta sería la respuesta, ¿ya? Bien, siguiente, pregunta 28, ya, acá tendríamos, dice, respecto al timo, ya, si ubica en el mediastino superior detrás del esternón, sí, ya, es, en este órgano se da la diferenciación funcional de los linfocitos T, en ayudadores, citotóxicos y supresores, sino chicos, en el timo, los linfocitos T interactúan con los antígenos en su zona medular, interactúan con los antígenos en la zona medular, dice, ¿qué dices chicos acerca del timo? ¿no? Estamos en el timo, a ver, ¿qué dices? ¿interactúan con los antígenos? No, pues chicos, no, no, los linfocitos T, no, ya, quien tendría que interactuar, ¿cuál sería chicos? Los B, ¿no? Los B tendrían que interactuar, ya, aquí se da la destrucción de clonas autoreactivos, sí, ya, entonces, clonas no autoreactivos, sí, entonces la letra C, ya, listo, siguiente, en relación a la imagen, ya tú sabes lo que es, ya, entonces, a ver, tenemos la respuesta, a ver chicos, dice, filtran la linfa, se ubican en el cuello, axilas, ¿no? Y también, o en el cuello otra vez, bueno, en la ingra, sí, sus macrófagos medulares, favocitan antígenos, claro, ¿en este órgano se producen anticuerpos? Sí, sí se producen anticuerpos, ¿eh chicos? Entonces, ahí tenemos, ¿por qué se producen anticuerpos? Porque ahí están los plasmositos, o células plasmáticas, por si acaso, ya, en relación a la imagen, ya, acá tenemos toda la imagen del sistema, linfático, ya, con numeritos, dice, determina la proposición incorrecta, ya, incorrecta chicos, a ver, el número 5 representa a un órgano linfoide primario, entonces, buscamos el 5, es la médula ósea, ya, roja, la pulpa roja, filtra, sangre, y está representada con el número 8, a ver, el número 8, el vaso, sí, porque es la única estructura que tiene pulpa roja, la estructura representada con el número 11, a ver dónde está, ya, involución en el anciano, sí, el 11 chicos acá que observas a colores, es el timo, y miren el corazón, claro, no vamos a compararlo, el corazón dice mediastino inferior, esto es mediastino superior, ¿ya? bien, ¿qué más? el conducto torácico está representado con el número 9, a ver dónde está, el 9, sí, ven, está naciendo en la cisterna de Pequet y todo esto, y va a desembocar en el ángulo yúgulo, su clavio izquierdo, en cambio acá es el ángulo yúgulo, su clavio derecho, el 7, el número 7, corresponde a la cisterna de Pequet, donde se origina la vena linfática, no, si es chicos, la cisterna, pero acá no se origina, la gran vena linfática se va a originar acá, a nivel de la yugular izquierda habíamos indicado, entonces acá sería la letra E, ya, la letra E, muy bien, ahora sí, ya todo está chicos, desarrollado con respecto a la función de circulación, solo que habíamos planificado chicos, completar, no, lo del video, pero no, ya no lo vamos a completar, sino vamos a pasar a nuestro repaso, de eso vamos a tener tiempo también de repasar algo más, entonces voy a abrir chicos, el repaso que habíamos colectado ayer, no, como les dije ayer, y donde estamos, acá, ya, ya no lo abrí, no sé qué pasó chicos, porque yo quería, no, repaso acá, quería que, este, ya entrar como siempre, no, pero, creo que es, es importante estar revisando, pero quién va a pensar, pues que, nos va a jugar, y que hasta ahorita, y a quién llamo, a quién reclamo, ustedes saben cómo es este proceso, no, pero sí para que nos cobren, así, puntualmente, ahí sí están primeritos, no, me voy a cambiar creo que chicos, pero no sé a dónde, no sé a qué empresa, porque todo es igual, me cambié el celular a Intel, porque se supone que era ilimitado, y dice que no es ilimitado, me han engañado, me han engañado chicos, yo que no sé, bueno, ya, entonces acá, empezamos con el repaso, ya chicos, acá, hemos considerado preguntitas, de tejidos por el momento, y si terminamos esto, vamos al otro repaso, le había puesto un, dos acá, y al otro uno, entonces vamos recordando todo, no sabemos qué nos pueden preguntar, si te has dado cuenta, a ver de célula han preguntado, no, no, no había de célula chicos, qué raro, bueno, como son solamente siete ya, ahora sí, dice respecto al tejido muscular en general, a ver cuál sería chicos, acá le voy a puesto, no me había comido el repaso, ya, a ver chicos, cuál sería, dice el tejido muscular presenta vasos sanguíneos, sí, el ISO presenta movimiento voluntario y rápido, falso, no chicos, el ISO tiene movimiento involucionario, lento, no se cansa, constituye el elemento activo, el tejido muscular, sí, porque juntamente con el hueso va a formar una especie de palancas para poder ya generar el movimiento, mediante la contracción proporciona calor, sí, tenemos frío chicos, empezamos a caminar, no, a correr, ya, entonces acá sería la letra C, bien, alguna vez preguntaron, esta y la, tres, dos y tres chicos, ya, entonces, por eso lo tenemos en el banco de preguntas, y lo que ellos, no, ahora me falta pasar solamente que tengo, tendré que tipear, pues chicos, ya, no, entonces nos daban a veces en el Word, en el PDF, y de ahí ya lo convertíamos y ya sacábamos, en cambio ahora tengo solo así en esa imagen, en esa fotografía, ya, bien, identifica qué propiedad del tejido muscular corresponde a la capacidad de generar potenciales de acción, dice en respuesta a variados estímulos, ¿cuál sería chicos? a ver, ahí, muy bien, la excitabilidad, bien, la excitabilidad, ya, acá tenemos una imagen, esto igualito a preguntar, identifica la neuroglia que representa la figura y la función que realiza, mire, esa es su forma de preguntar, tú ya estás preparando, de la comisión, ya, dice uno, acá hay dos, tres, hay proposiciones, entonces uno forma la vaina de mielina en el sistema nervioso central, fagocitar los desechos de tejidos nerviosos de generado, formar la vaina de mielina en el periférico y nutrir a la neurona, ya, entonces nada más te da esto, y acá en las alternativas te ponen nombres, pero ya nosotros hemos trabajado, por eso estamos recordando, esto ha sido en la semana 5 hasta donde va a venir el examen, entonces chicos, dice, microglia 1, forma la vaina, no, la vaina lo forman los oligos, entonces no, descartada, aparte de eso que esta imagen, tú te das cuenta, ve, es un vaso sanguíneo, y aquí están los piecitos, allá son los astrocitos, o los pies chupadores, ya, oligodendrocito no es, astrocito sí, pero yo lo relaciono con uno, forma la vaina, no, 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 astroglia o astrocito, dice con 4, a ver, nutrir a la neurona, sí, formar la barrera hematoencefálica, nutrir a la neurona, proteger, ya, listo, siempre te van a poner gráfico de los astrocitos, o las microglias chicos, ¿por qué no? Porque de los oligos no es tan, no se puede diferenciar bien, no es tan conocido, ya, bien, sigamos, tenemos los tejidos vegetales, a lo mejor van a plantear más preguntas de los tejidos vegetales chicos, ya, entonces dice, compara los tejidos peridermis y epidermis, a pesar de que no están ustedes en el área 5, pero, van a preguntar, date cuenta nomás chicos, como han preguntado de el floema, eso vendría muy bonito para el área 5, no, pero no, pues eso dice, tienen que saber y tienen que, bueno, recordar, ya, igual, resolvemos ya, ya, entonces, peridermis y epidermis, ¿cuál sería chicos? Para empezar, los dos son, la letra C, cubierto por suverina, a peridermis o suveroso, y por cutina, entonces los dos son tejidos protectores, ¿no chicos? Protectores, no te olvides que también hay tejidos mecánicos, tejidos fundamentales, tejidos secretores y tejidos también fundamentales, ya, entonces sigamos, acá, respecto a los tejidos vegetales, identifica la relación correcta entre el tipo de tejido y la característica, dice correcto, eso también de lo que ha hecho comisión, miren, ellos se dan ese afán, no, de escribir y escribir y escribir, y miren lo que van poniendo, silema formado por células vivas, que pierden su núcleo madural, no, esto será el floema, su característica del floema, clorenquima formado por células que presentan grandes cámaras de aire, no, en este caso, ¿quién sería el parenquima? chicos, cámaras de aire, aerífero, allá, colenquima formado por células vivas engrosadas con celulosa, teniendo en cuenta que el colenquima es el tejido mecánico, el tejido de sostén, el esclerenquima, si es el tejido, no, que está en plantas adultas, entonces, si tiene lignina, nada más, pero a ver, floema conduce la savia bruta descartado, peridermis, sabes que es suberoso, si ubica en el lápiz de las raíces, ya no, pues, la peridermis está en toda la planta, a lo largo de toda la planta, entonces, acá ya encontramos la respuesta, ya, listo, identifica, dicen las neuroglias encargadas de sintetizar mielina, en el sistema nervioso central, fagocitar elementos extraños, y formar la barrera, no, hematoencefálica, chicos, a ver, ¿qué dices? ¿Cuál sería? B. La letra B, ya, acá, dice, oligodendrocitos, fagocitar, microglias, y la barrera, los astrocitos, perfecto, ya, acá se nos pasó una preguntita, ya se nos pasó, bueno, no, ya habíamos trabajado, además, chicos, a ver qué podemos decir, pero acá ya está tejida, dice, fase oscura, ocurre la fotólisis del agua, no, regeneración de la rigulosa, sí, formación del fosfoglicerato, sí, se realiza en el estroma, sí, entonces, la letra D, no, esto, no va a venir, yo me acuerdo, chicos, que cuando eran tres exámenes, siempre se estudiaba justo todos los tejidos, hasta ahí venía el primer examen, ahora ustedes, el segundo les va a venir como si fuera, pues dos, no, muchos temas, pero bueno, igual tenemos que salir, chicos, y tenemos que responder, ya, bien, entonces dice, presenta discos intercalares, ¿quién tiene discos intercalares? A ver, el tejido muscular estriado cardíaco, y movimiento voluntario y rápido, el tejido muscular estriado esquelético, ya, bien, en el caso de la nueve también se me pasó, no sé qué, que ya, acá mejor la diez, ya, a ver, chicos, las clases de neuronas, ya, también, no nos preguntan mucho por la función, más nos preguntan por la estructura, las unipolares, bipolares, todo eso, ya, entonces, conducen impulsos nerviosos eferentes, chicos, ¿quién sería? Eferentes, dice, las motoras, ¿qué significa eferentes? Que se va a sacar, ¿no? del zona, ya, o, disculpen, de un centro nervioso, es que es similar a lo del axón, hay que, ¿no? axón y neuronas motoras, más o menos, relacionar un poco, ya, entonces, acá iría C, conducen impulsos nerviosos aferentes, las sensitivas, de la periferia a un centro nervioso, y conducen impulsos nerviosos desde la neurona a otra neurona, las asociativas o las intercalares, por lo tanto, la letra E, ya, respecto a las neuronas, identifica las características correctas, a ver, chicos, correctas, dice, presentan centrosoma y realizan mitosis, presentan centrosoma y realizan mitosis, las neuronas, no, ya, requieren un gran aporte de oxígeno y glucosa, eso sí, generan y conducen los impulsos nerviosos, generan y conducen, sí, el corpúsculo de NIS sintetiza proteínas, sí, entonces, acá sería dos, tres, chicos, en una neurona no vamos a encontrar, no, este, en el soma principalmente, a los ribosomas, ahí se encuentra el corpúsculo de NIS, o también se dice la sustancia cromatófila, por si acaso, chicos, ya, la sustancia cromatófila, así le llaman, ojo, ya, listo, bien, otra vez, tejidos, meristemáticos, entonces, persisten las plantas toda su vida, sí, presenta células isodiamétricas, sí, el secundario se ubica en el lápice, no, el intercalar se ubica entre los entrenudos de las ramas, inclusive, dice de plantas monocotiles, sino, chicos, monocotiledonias, entonces, acá sería la letra E, ya, acá, también, a ver, chicos, dice, relaciona los tipos de tejido muscular, la letra E, semis, ah, ya, muy bien, presenta sarcómera, el cardíaco, ahí hay mío, mío, chicos, fibrillas, y luego los mío, filamentos, ya, insertado en el corazón, contracción lenta, eliso, células fusiformes, eliso, correcto, comparamos, tenemos discos intercalares y núcleos periféricos, ¿quién tiene los núcleos periféricos? Es el esquelético, ¿no, chicos? Y los discos intercalares tenemos el estriado cardíaco, esta sería la respuesta, ya, bien, también tenemos tejido epitelial, nos van a preguntar sobre el tejido epitelial, ya, entonces, pueden colocar, chicos, un grafiquito, y a veces esos grafiquitos que nos ponen, pues, ni se entiende, chicos, ya, tienes que tú descartar, no, ya, entonces, dice, simple plano, ya, al simple plano, ¿cómo le dicen? A ver, yo te pregunto, chicos, si hemos trabajado, ¿cómo le dicen al simple plano? Porque los de la comisión le llaman así, no le dicen simple plano, por si acaso, ¿cómo se llama, chicos? El escamoso, muy bien, o pavimentos, escamoso pavimentos, ya, dice, permite el intercambio de sustancias, ah, claro, porque el simple plano está en los alveolos, ya, se encuentra en el endotelio, ¿qué era el endotelio? La capa que tapiza los vasos, sanguíneos, ah, sí, forma las paredes alveolares, claro, permite la absorción de nutrientes en el intestino delgado, no, el simple sí, pero no es plano, ¿qué tipo de epitelio hay en el intestino delgado, chicos? ¿qué dirías? A ver, ¿qué tipo de epitelio? Simple, cilíndrico, en chapa, claro, en chapa, ya, por lo tanto, acá tenemos la letra B, ya, a ver acá, chicos, ¿qué tipo de epitelio representa el gráfico? ¿qué dices? Simple plano, polimorfo, pseudo, simple cúbico, simple cilíndrico, descartado polimorfo, descartado pseudo estratificado, ¿no? descartado cilíndrico, está entre el plano y el cúbico, ¿qué dicen acá, chicos? Esto me decía, observamos, el cúbico sería o el plano, cúbico, ¿no, chicos? miren, miren las células del mismo tamaño, ya, listo, ya, otro, acá tenemos tejido ya conectivo, laxo denso, ya, a ver, acá, ¿cuál sería? ¿qué tenemos en la pleura? Laxo, ¿no, chicos? En la aponeurosis, apne modo, pues, chicos, denso, eso, ¿no? Entonces sería acá, A, sería B, la dura madre, denso, alrededor de las fibras musculares, laxo, ¿no, chicos? Entonces sería acá la letra C, hemos dicho, el tejido muscular, digo, el tejido conectivo laxo, se ubica en las fibras musculares, fibras nerviosas, ya, hemos indicado así, ya, respecto al tejido cartilaginoso, ya, cartilaginoso, da flexibilidad al cuerpo, dice, chicos, está rodeado por el periósteo, sus células no se reproducen, el elástico es más abundante, ¿cuál sería acá, chicos? le va a dar flexibilidad de alguna forma, si ya no, miren, chicos, flexibilidad, ya no pueden ver mis orejitas, ni modo, estar odiado por el periósteo, falso, sus células no se reproducen, verdadero, no se reproducen, el elástico es más abundante, falso, entonces la letra D, ya, listo, a ver, el tejido conectivo, chicos, ya, ahora, el tipo de este óseo, del tejido conectivo, su variedad, el óseo, ya, dice, contiene la médula ósea roja, encargada de la hematopoiesis, protege a los órganos vitales, como el cerebro, etcétera, es el elemento activo de la locomoción, falso, no, chicos, y sus células llamadas osteoceles, se encargan de elaborar la matriz ósea, ¿qué dices? En la última, chicos, ¿qué saldría? Sus células son llamadas osteoceles, no, falso, falso, ¿qué son los osteoceles, entonces? ¿Qué podríamos decir, chicos? A ver, los osteoceles son las lagunas óseas, es lo mismo a decir osteoplasto, osteoplasto, es lo mismo, ¿ya, chicos? Entonces, ¿y quién se encarga de elaborar la matriz ósea? ¿No? Entonces, la matriz ósea, pero la parte orgánica, son los osteoblastos, entonces, las células del tejido óseo son, los osteoblastos, osteocitos, y osteoclastos, solamente tres, ¿ya? Claro que dicen, los osteoblastos provienen de los, de las osteoprogenitoras, es lo que dice, ¿ya? De las células madre, ¿ya? Otro, identifica las células del tejido óseo, cuya función es mantener la calcemia, oh, carambas, a ver, chicos, ¿quién va a mantener la calcemia? ¿Y qué es calcemia? A ver, chicos, ¿qué dicen? La M, la letra E, a ver, osteoclastos, muy bien, ¿por qué no? ¿Cuál es la función de los osteoclastos? La remodelación ósea, que es un proceso importante para mantener, para reparar de todas maneras a los huesos, calcemia, ¿no? es tener, pues, el calcio normal en la sangre, inclusive, elevar un poco. Ahora que estábamos hablando de las, de las hormonas, la PTH, la paratormona, ¿qué hace? Eleva los niveles de calcio. Para eso, ¿qué hace? Dice, estimula a los osteoclastos a realizar la función. ¿Cuál es la remodelación ósea? Miren, tiene relación, ¿ya? Entonces, todo esto ya hemos explicado. Solo que los osteoclastos, chicos, están, ¿dónde? en las lagunas de Hobbship, las lagunas de Hobbship, ¿ya? Siguiente. Tenemos el tejido muscular, ¿ya? El estriado posee sarcomera. El liso posee movimiento lento involuntario, sí. El cardíaco posee movimiento lento, no. Involuntario sí es, pero lento no. El esquelético presenta contracción rápida y voluntaria, sí, ¿no? Chicos, entonces, ¿cuál sería? Acá la letra B, ¿ya? La letra B, ¿ya? Otro, chicos, relaciona los tipos de tejido muscular con su ubicación, ¿ya? Entonces, a lo mejor, pues, ¿no? Quién sabe, nos venga de full tejidos, ¿qué será? ¿ya? Entonces, tenemos el miocardio, chicos, ¿cuál sería? No, el cardíaco, ni modo, con eso empezamos, pero hay dos. La lengua, chicos, es esquelético o es liso, ¿qué dices la lengua? Y hemos trabajado, hemos trabajado el sistema digestivo y ahí hemos indicado, está constituido por 17 músculos, ¿qué tipo son los músculos? A ver, ¿qué dirías? ¿qué tipo son los músculos? Esquelético. Muy bien, esquelético, por lo tanto, sería 1, 3, 1, acá ya está. Esófago, sí es liso. Sartorio, o esquelético, ¿no, chicos? Entonces, tendríamos acá, ya está. Bien, chicos, dice, de las siguientes proposiciones, identifica cuáles caracterizan a los tejidos meristemáticos. A ver, están formados por células isodiamétricas. Sí, permiten el crecimiento de las plantas, sí, no, se ubican en el lápice de los tallos. Ustedes dicen meristemáticos, nada más, sí, están en constante división, en constante mitosis, sí, pero para hacer mitosis, jóvenes, ¿qué necesitan? Necesitan, pues, este, ¿cómo se llama? Discos intercalares. Acá, chicos, ¿cuál sería? Peridermis, epidermis, hemos hablado hace un momento con la cutina y la suberina, y acá, ¿qué diríamos? D, claro, la peridermis posee lenticelas, y tenemos acá la epidermis estomas, ¿no? Dice, cuando es claro, cuando es planta, después, este, herbácea, ¿no? Pueden seguir creciendo ya, son reemplazados, en los videos que se observan y son reemplazados, ya no hay problema. Tenemos acá la 25, identifica la verdad o falsidad respecto al tejido sanguíneo. Las proteínas plasmáticas son albúminas, globulinas y fibrinógeno, ¿qué dicen, chicos? Los eritrocitos realizan diapédesis, esto sí es falso. Entonces, yo digo, yo me ubico, chicos, y digo, por descarte también, no necesariamente todo tengo que saber, porque a veces tenemos, pues, cuantas preguntas, ¿no? Entonces, los eritrocitos realizan y esto es falso, diapédesis son los blancos, los linfocitos, ¿usted dirige la respuesta inmunitaria? Sí, allá, las plaquetas tienen agregabilidad, entonces, vi las dos últimas verdadero, eso estoy segura, entonces, acá ya encontré. Entonces, las proteínas plasmáticas son las albúminas, sí, pues, ¿qué son plasmáticas? chicos, las que están en el plasma, plasma sanguíneo, hemos dicho, hay albúminas, globulinas, fibrinógenos, etcétera. Bien, acá sí ustedes me ayudan, chicos, ¿a qué tipo de glándula corresponden las células? para empezar, para empezar, entonces, ya no son endocrinas, está descartado endocrinas o las paracrinas, ya, las paracrinas se dice cuando trabajan en otro sitio, ya, estos dos descartado, a ver, ¿son exocrinas? sí, pero ¿cuáles serán? ¿holocrinas, apocrinas, homerocrinas? a ver, chicos, me indicas tú, es una pregunta de examen, supongamos, ¿qué marcarías? ¿qué marcarías son las paracrinas? Chicos, ¿apocrinas? Apocrinas, muy bien, ¿por qué? Porque pierden la parte apical de la célula, ¿no? o del citoplasma, miren, están perdiendo esto, si mueren, holocrinas, si no les pasa nada, merocrinas, ¿ya? endocrinas ni modo, pues chicos, no hablamos de endocrinas, las paracrinas tampoco, se dice así cuando se produce acá un producto y se trabaja afuera, ese producto sale y trabaja acá, en cambio, autocrinas es ahí mismo, ¿ya? de esto, compara los epitelios polimorfo y pseudo, chicos, a ver, ¿qué dices? puede venir esto del polimorfo que es muy llamativo, ¿ya? a ver, ¿qué decimos chicos? sí, la letra C, dice, ya, tenemos el pseudo estratificado, ya, B se encuentra en las vías respiratorias, ya, y polimorfo en la vejiga, claro, en las vías urinarias, la vejiga, los cálices, uréteres, la uretra femenina y la uretra prostática, correcto, pues acá chicos, dice B, A es distensible, se puede estirar, y ya, eso sería correcto, pero el pseudo permite el intercambio, no, de sustancias, no, no, chicos, no, ni siquiera el intercambio de gases, porque esto solo está en las vías, y las vías no intercambia, ya, una más, ya, una más chicos, respecto al tejido adiposo amarillo, forma el panículo adiposo, presenta el color entre blanco y amarillo, sí, blanquito de ustedes, amarillo un poco ya, no, así un amarillo fuerte, posee abundantes citocromos, no, contiene una sola gota de grasa, sí, no chicos, entonces acá tendríamos la letra A, ya, bien, una última, estábamos pasando chicos ya a otras preguntitas, pero bueno, hasta acá, en el gráfico que se muestra representa el ciclo celular, identifica qué números son periodos de la interfase, sabiendo que dos es la telocambio, la telofase, a ver chicos, ¿qué números son periodos de la interfase? Oh, la que falla chicos, un jalón de orejas, ya, sabiendo que dos es la telofase, ¿dónde está dos? Esa es la telofase, esto es la telofase, entonces, ¿cuáles serían los periodos chicos? ¿qué números? Sí, la letra C, tres, cuatro y cinco, sí, tres sería G1, S y G2, ¿no? Muy bien, entonces chicos, solamente vamos a repasar hasta ahí nada más, ya, porque ya nos, ya terminamos, bueno, voy a prender un ratito la cámara con que no me, no me juegue una pasada, porque tenemos clases en el otro salón, y bueno chicos, entonces, ahí nos vamos a quedar, y por favor, las disculpas, no, ya no, no puedo yo controlar eso, porque es el internet, no nos ha pasado, miren, cuántas semanas no nos había pasado, yo feliz, no, no pasa eso, y me llegó, me tocó, y bueno, pues no sabía qué hacer, cómo solucionar, ahí está el problema chicos, cómo soluciono ese problema, ¿no? entonces, he sacrificado pues a mi familia, a mi sobrina, felizmente me apoyan, porque yo realmente casi vivo sola, no tengo ya mi papá, entonces, le tuve que llamar, y no, me han ayudado, entonces disculpen chicos, y bueno, pues la próxima voy a tener que encargar, voy a poner ilimitado al celular, que se ha acabado, ¿ya? Pero igual, la próxima semana vamos a repasar, porque ahí nomás ya viene el examen, la próxima sí repasamos, o sí, o sí, ya chicos, gracias entonces por la atención, y nos vemos la próxima, hasta la próxima semana chicos, gracias. 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 Gracias.